Buenas tardes, 30 de noviembre, cerrando la experiencia del Seminario de Dirección General. Si bien la riqueza del seminario es muy amplia, hay algunos tópicos que son bastante interesantes, porque a esta altura de la carrera ya prácticamente ellos son profesionales, los alumnos. Una de las metodologías que es pilar en nuestro desarrollo es los casos. Y los casos vamos un paso más allá de los casos tradicionales, porque por supuesto usamos casos muy emblemáticos de libros, los casos muy conocidos, pero en Lomas tenemos además una pasión por el desarrollo del caso real y sobre todo por una inserción en un carácter global e internacional, pero con un touch muy local. Por eso siempre nos entrevistan muchos, perdón, entrevistamos a muchos directivos, cada uno de los alumnos elige uno, también desarrolla un caso en distintas empresas, vienen a la facultad muchas personas a las cuales podemos entrevistar, que en general son directivos, personas que agregan mucho valor. Tenemos una semana dedicada al management, a la dirección de empresas, que es el Lomas, donde recibimos también muchísimas personas que agregan mucho valor del campo empresario, del campo académico. Entonces vamos a ver ahora esas experiencias, cómo creen cada uno de ustedes que aportó el haber tratado casos, el haber resuelto casos en vivo con aquí el empresario, el haber sido, si se quiere, evaluados en lo que sería una evaluación conceptual a través de casos y discutir todos en clase. Así que bueno, vamos a escuchar la experiencia de cada uno de ustedes referidos a casos y al Lomas. Bueno, yo creo que la metodología sirve en gran parte para hacer una simulación a gran escala, para poner en la práctica todos los conceptos aplicados en la teoría, para generar un crecimiento y un aprendizaje a nivel profesional y para simular lo que son grandes escuelas de negocios. Perfecto. Carolina. Yo creo que todos los casos fueron grandes desafíos por la complejidad de análisis y que también fueron una forma de llevar todos los conocimientos a la práctica. Y en cuanto a Lomas también tuvimos la oportunidad de tener directivos de diversos tipos de organizaciones y todos sumaron y nos dieron recomendaciones para nuestro futuro. Perfecto. Carlos. Bueno, es un espacio sumamente importante para llevar la teoría a la práctica, donde tuvimos invitados de lujo, desde directivos de compañías, dueños de pymes y profesionales de diferentes áreas. Y bueno, fue un espacio de aprendizaje colectivo y tuvimos una dinámica propia de las altas escuelas de negocios de todo el mundo. Qué bueno. Santiago. Bueno, increíble las distintas metodologías, tanto las PPS como yendo a visitar organizaciones, sintiéndonos como consultores, teniendo la presencia de acá de altos directivos y gente con mucha trayectoria de experiencia y puede estar cara a cara con ellos. La verdad que fue muy positivo y bueno, de mucho... De mucho valor. Sí, de mucho valor. Muchas gracias. Vamos allá para ver a Yelen. Todos los trabajos que se hicieron dentro y fuera del aula fue un aprendizaje muy valioso que generó una visión integradora. Muchas gracias. Daniel. Sin duda el análisis y la metodología de casos nos permitió incorporar conceptos que de otra manera no tenemos acceso. Fue totalmente destacable la posibilidad de tener entrevistados en vivos y casos en vivos que eso ha generado un aporte fundamental y diferenciador. Yo, claro, todos, yo me incluyo, aprendemos de casos de todos lados, pero la vivencia de tratar un caso donde primero ves videos, tenés información y después lo resolvés acá, entre ustedes y después aparece el personaje, el dueño de la empresa, eso es increíble. Bueno, yo adhiero a lo que dicen y además quiero agregar que el tratamiento de casos en vivo nos permitió compartir los diferentes puntos de vista de los distintos equipos para analizar y para puesta en común y un aprendizaje en equipo. Muchas gracias. Bueno, la metodología de los casos nos ha permitido poder desarrollar y reflexionar sobre los distintos temas que tiene que tratar un directivo. Juliana. Bueno, mencionaron un poco los chicos, tratar casos nos permitió aplicar las herramientas de este seminario a lo que es problemas de la vida real, empresas con problemas reales. Perfecto. Bueno, si bien la metodología de casos tiene un sustento teórico detrás, quiero destacar lo gratificante que es poder interactuar con profesionales acá en el aula, ya que se genera un feedback con el mismo en donde la información y todo lo que nos puede brindar no se ve en otra escuela. Claro, cada entrevista que hacemos en clase, ustedes hacen, es un caso en sí mismo. La presentación en el Lomas de casos, la cocreación que se hace después del Lomas, también son casos realmente, no es una riqueza, es muy variada. No es solamente nuestra metodología un caso tradicional, sino que tiene entrevistas, tiene casos en vivo, tiene entrevistas que ustedes van al lugar a hacerlo, tienen casos que ustedes analizan en profundidad como el diagnóstico de una organización, y a su vez, bueno, el Lomas, que yo diría que es casi una frutilla, pues una semana donde tenemos más de 20 invitados de primer nivel, e incluso muchos nos acercan videos y nos mandan saludos de todas partes del mundo. A veces es imposible que venga gente de Estados Unidos, en este caso también de Singapur, Europa, pero bueno, siempre estuvieron a través del mensaje. Bueno, y el otro día tuvimos un invitado de Barcelona, graduado nuestro, que nos vino a contar cómo es la dirección de empresas allí, ¿no? Bueno, yo en concordancia con lo que dicen los compañeros, me quiero quedar con dos tópicos que me parecen fundamentales. Uno es el Lomas, las jornadas de management, que son increíbles y que suman valor agregado a lo que es nuestra carrera. Y por otro lado es el estudio en vivo de los casos que entrevistamos. Y especialmente me quiero quedar con Casas Rúa, que me parece un director increíble, y lo que logró en su organización y el cambio que logró, y cómo nosotros podemos analizar ese en vivo y cómo podemos llevarlo a la práctica. Perfecto, muchas gracias, Maxi. Bueno, sumado a esto, creo que logramos aplicar todo lo visto en el seminario, por medio de análisis de casos. Nos visitaron importantes directivos, los cuales nos llenaron de experiencias. Asumimos roles directivos también, hicimos trabajos prácticos integradores. Creo que, en fin, creo que esto sirvió para fijar los conocimientos. Muchas gracias, Cristian. Vamos por aquí arriba. Antonella. En mi caso, la verdad que me quedo mucho con las casas que pudimos tener acá en vivo, porque realmente me han permitido poder desarrollar todos los conceptos vistos en clase. Gracias. Con respecto a la metodología de casos, pudimos aplicar el conocimiento que teníamos como equipo, poder llevar adelante todos los temas que aprendimos, y particularmente hacer un cierre y aprender escuchando a nuestros compañeros. Con respecto a las entrevistas en vivo y a Lomas, me quedo con las personas que pudimos ver y que también han sido nuestra inspiración para poder ser buenos profesionales a futuro. Muchas gracias, Fede. Bueno, cada uno de los disertantes que pasó por la universidad, tanto en el aula como en la jornada de Lomas, nos dejó a todos una frase, una enseñanza que nos va a quedar por siempre en la vida profesional de cada uno. Y la verdad, el análisis de casos está muy bueno porque es llevada la teoría a la práctica. Muchas gracias. La vinculación del mundo universitario con la realidad. Bueno, yo considero que el estudio de casos es una herramienta fundamental para cualquier estudiante que se está por recibir porque podemos aplicar de forma integral todos los temas vistos y nos permite también incrementar nuestro crecimiento. Perfecto, Mayra. Bueno, yo considero que los casos nos hicieron poder ver cuáles eran las habilidades que nosotros teníamos para resolverlos, para verlos en vivo e interactuar también con los protagonistas de dichos casos. Y creo que un punto muy importante es el Lomas, que además de poder vivirlo y ver grandes profesionales, también pudimos interactuar, participar y la verdad que fue una experiencia muy linda. Muchas gracias. Lucía. Creo que la frase es un valor agregado, es llevar, no quedarnos en la teoría y llevarlo a la práctica y sobre todo los valores aún más cuando las experiencias se unen en vivo y las entrevistas nos permiten acercarnos a la realidad profesional. Perfecto, Nacho. Bueno, en cuanto a la metodología del caso me parece que es excelente. Destaco la semana del Lomas Management, destaco todas las entrevistas que realizamos, pero por sobre todo las que hicimos acá en clase, el estudio de casos, creo que nos permiten llevar la teoría a la práctica y ver un ejemplo real. Para mí es muy importante que no te la cuenten, vivirlo. Así que venía a Lomas. Gracias. Ezequiel. Bueno, creo que mis compañeros dijeron la mayoría de las cuestiones de los casos, así que bueno, me gustaría resaltar el aprovechamiento de los casos. En el seminario, en la cátedra y el cuerpo de docentes, es cómo aprovechan los casos, porque casos se pueden analizar en todas las universidades, igual que visitas o entrevistas, pero el aprovechamiento y cómo está todo dirigido hacia los alumnos. Me parece que es un punto a resaltar, al igual que en Lomas, lo primero que te dice la cátedra es, esto es para ustedes, y me parece excelente que así sea, porque el nivel de los alumnos levanta el prestigio de la universidad. Perfecto. Bueno, todas las opiniones son realmente emocionantes, porque bueno, todo lo que hacemos, lo hacemos para ustedes. Un poco, si tuviera que hacer una síntesis, yo no puedo hacer una síntesis mejor que la de ustedes, porque ustedes son los que perciben el producto. Pero evidentemente creo que nosotros no decimos que tratamos casos, tratamos en extenso y con un modo muy particular. Y bueno, en Lomas es muy difícil de definir, hay que vivirlo, como por aquí lo dijeron. Así que bueno, esperamos entonces que de alguna manera ustedes todo esto lo puedan aplicar, porque para eso ustedes vienen aquí, y seguro que se van a acordar mucho de lo que aquí pasó, va a ser inspirador, pero por sobre todo también van a tener un testimonio, cuando vean todos los videos van a ver todo lo que hicieron en el cuatrimestre, cada video resume parte de lo que hicimos, y parece increíble que todo esto se pueda hacer. Pero se hace, en realidad ustedes lo hacen. Así que bueno, muchas gracias, Lomas, Lomas, Lomas.